Otoroshi El Otoroshi es un yokai que se sitúa siempre en lugares altos, como techos, puertas o entradas a templos y santuarios, aparece descrito como un ser peludo, encorvado, que camina en cuatro patas, con garras y colmillos, suele poseer una larga melena que le cubre todo el cuerpo y le da un aspecto temible, su piel tiende a ser de un color azulado o naranja, pese a su terrorífico aspecto el Otoroshi no es un yokai peligroso, pues solamente se alimenta de los animales silvestres que se encuentran en los templos que vigila, como palomas, ratones o gorriones, solamente atacan a los humanos cuando ven que una persona es malvada o un imprudente que se acerca a un lugar sagrado, también pueden atacar a aquellas personas que tratan de entrar por la puerta que están salvaguardando, aunque estos lo hayan hecho sin darse cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!